La trilogía musical del Perú Clave Music María Santos Y Los Ángeles de la Arpa Para que goces Pido una cerveza Y después otra cerveza Pido una cerveza Y después otra cerveza Y mientras voy tomando Más y más de ti me acuerdo Y mientras voy bebiendo Más y más de ti me acuerdo Y mientras voy tomando Más y más de ti me acuerdo Y mientras voy bebiendo Más y más de ti me acuerdo Salud Carlos Caipe Salud Adelardo Quispe Por favor Acompáñenme en estos momentos De sufrimiento, de dolor Por culpa de aquella Que destrozó mi corazón Más y más de ti me acuerdo Tomo otra cerveza Y después otra cerveza Más y más de ti me acuerdo Tomo otra cerveza Tomo otra cerveza Ya no sé lo que me pasa Sola llamo a tu nombre Esta tela me está matando Ya estoy borrachita Ya no sé lo que me pasa Sola llamo a tu nombre El dolor me está matando Tomando una cervecita Yo pasaré en las cantinas En cada copa que bebo Disiparé todas mis penas Tomando una cervecita Yo pasaré en las cantinas En cada copa que bebo Disiparé todas mis penas Johnny Y Walter Quispe La cajita de cerveza Que prometieron ¡Ja, ja! ¡Eso! Y cómo se luce en el bajo Mi primo Ángel Espinosa ¡Vamos pa' arriba! ¡Eso! ¡Eso! Ya estamos ahí escuchando La gente de Iguamanga ¡Wanta! Así, 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 así ¡Clave Music!